Vale, vamos a reaccionar a Kukuku contra Saitama parte 4 Vamos a ver qué tal y a ver de qué se trata esto Let's fucking go Vamos allá Todo esto está pasando ahora mismo en Twitch, ¿vale? Link en la descripción y en el comentario fijado ¿Este quién es? ¡Blast! ¡Uh! Este, para quien no lo sepa, es el villano número uno, ¿eh? De... de One Punch Man ¿Vale? A ver, a ver, a ver, a ver Qué buena animación tiene, ¿no? Tiene buena animación ¡Los cubos del Fortnite! Cubitos en Fortnite, gente Let's go Vale ¿Y? ¿Y qué pasó? No puede ser, dice Algo está pasando Evento del Fortnite, gente El mundo está en un... Claro peligro Un verdadero apuro ¿What? ¿Y esto ahora qué es? ¿Un agujero negro? He sentido una larga energía similar En el cubo Por ese camino Uh... ¿Ahora va a luchar Blast contra Goku? Puede estar muy guapo, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Yo quiero mirar un punto a ver Donde pueda haber una miniatura guapa, ¿eh, gente? Se viene, dicen El Ramiro Evento del Fortnite Goku, puedes oírme, dice Oh, hola, Kaido ¿Qué está pasando? Tengo terribles noticias La batalla va a ser seria Va a tener un serio efecto En el balance del poder del universo El shock que ha causado Las conexiones han creado Una grieta en el espacio Tiempo Que sienten energías Malvadas Básicamente Tienes cualquiera la manera de cerrarlo Uf, se viene, ¿eh? Estoy intentando traducir A mi manera, ¿eh? En primer lugar Vamos a encontrarlo, dice Pon tu mano a Emit Voy a teletransportarnos A la localización Donde está El... En la grieta, ¿no? Básicamente ¡Ojo! La he encontrado Dice el Goku Se viene ¡Ay, está Vegetta ahí! Está Vegetta, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Ha sentido esa energía También le dice a Vegetta? ¡Wow! No sé qué es eso Pero vamos a prepararnos O... Estoy preparado ¡Ojo! ¿Es Blast? ¿O no? No sé qué es eso No es Jeta A ver ¿What? ¿Y ahora qué? ¡Es Hulk! ¡Coño! ¿What? ¡Por la cara! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Toma! Eso viene Batalla campal Ah, que vienen más tú Ojo que vienen más Ahí está más en la pela Así también le da igual todo ¿Pueden venir más? O no creo, ¿no? ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre, Superman! ¡Sí, hombre! ¡Cine! ¡Cine! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Hala, hala, 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 hala! Hulk no es de DC, amigo Hulk es de Marvel ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Qué fumada, eh! ¡Qué fumada! Oye, tú ¿Por qué nos estás atacando? ¡Tengo que proteger la tierra! Estoy protegiendo la tierra O solo intento proteger la tierra, dice ¿De qué estás hablando? Nosotros estamos protegiendo la tierra, dice No eliminar al enemigo Preparadlos para morir Cuidado, Goku Tu oponente es muy poderoso Puedo sentirlo Te siento una energía maléfica Elmanando el Nignel ¡Bua! Vegetta se chimpla a Superman Y a Hulk de la Feliz Bueno, pero esto... No sé Ojo Vegetta Contra Superman No creo Me siento bien hoy, dice Perdiste, Goku Perdiste Pero esta vez he ganado, dice Vale, pero... Pero luchen Peleen Madrense ¡Oh! Eso es lo que yo estaba diciendo Vale Y él ¡Toma! Y mi pizca de daño Mi pizca de daño Venga Al carré Y él ¡Toma! ¡Bof! Guapísimo en verdad, eh Y él No podrás escaparte de mí, dice ¡Toma! ¡Venga! ¡Cagaste! ¡Dios! ¡Dios! ¡Mola un huevo, tú! ¡Mola un huevo! ¡Hala, hala, 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 hala De vegeta Increíble ¡Pff! Y esto se ve mejor que Dragon Ball Hero, eh Que Dragon Ball Heroes Que es lo peor ¡Dios! ¿Y ahora qué? Goku contra Hulk No le hizo nada, seguro, ¿no? Véralo Tiene como un campo gabaritatorio o algo de esto ¡Flipa! ¡Flipa! Seguro que lo está subestimando el Vegeta El Galen Gun se viene, ojalá, eh ¡Poff el Budokai con mods! Literal ¡Ojo! ¡Toma! ¡Venga, Seidama al carrer! ¡Coño! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Boff! ¡Piñazo! ¡Toma! ¡Y él! ¡Boff! ¡Qué guapo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Madre mía, la fuerza de Hulk! ¿Ese Hulk se fumó algo o qué? ¿Por qué los osos así? Darán una explicación seguro Seguramente es un Hulk mucho más cheto, eh Que el de la peli 100% ¿A Seidama le da igual todo o qué? ¡Hulk! ¡Ya no puede! ¡Ya está! ¡Ya está eliminado ya! ¡No más, Hulk! ¡Dios! ¡Ojo, le está haciendo daño a Seidama! ¡Toma! Está sufriendo Seidama, eh ¡Hola, Enro! Está sufriendo Creo que están todos fumados, dice La merca que se fumaron los rechetos Los rechetos literal, eh ¡Ojo! ¡Ojo, Seidama! ¡Ojo, Seidama! Tú ponme lucecita, ponme poderes Y yo me vuelvo loco Me vuelvo loco ¿Y ahora qué? Se ha cabreado Se ha cabreado Mira, se quedó hasta clavao y todo Se quedó clavao, tú ¡Flipa! Se quedó clavadísimo, eh Pero ahí, como un palo Y ya ¿Y ahora qué? ¡Of! El médico te da la medicina equivocada Literal Coco escucha con mucha cautela Esos dos oponentes Sus mentes están corruptas Y su energía también O algo así, dice Cuando le diga a mi padre Que no me gusta el Rao Mol Dice Pelea de hermano mayor Versus hermano menor Es iguala Literalmente, eh El tumbaranchos Literal Literal De mental Gracias por el follow No tengo la respuesta Voy a preguntar a otro Caip Sobre esto Coco Superman tiene rabia Algo así, ¿no? Algo así, algo así Ojo Pero muy por la carísima, eh ¡Bof! ¡Toma! ¡Dios! ¡Toma! 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 ¡Toma Vegetta! ¡Uy! ¡El poder de la tuve! ¡No! ¡No! ¡Hombre! ¡No! ¡Ojo! ¡He subestimado su fuerza! Dice El Blast los habrá chetado Para detenerlo O algo así Ni idea Blast no sé ni cuál es su poder, eh ¿Dónde está Yamcha? El porquer que graba No hace nada Literal, eh ¡Hala! ¡Wow! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Qué salvajada, tú! ¡Qué salvajada, niño! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Vamos, Goku! No se transformó en ninguno Pero no pasa nada Vale Un Goku que podría haberse fusionado con Vegetta Pero no Se la ha pelado Completamente Parte 5 seguramente Se viene Ahí sale Vegetta ¿O no? ¡Uuuh! Quédate quieto, Kakaroto ¿Te has transformado en Super Saiyan God o algo así? No interfieras en este duelo Básicamente ha dicho eso, eh No interfieras en este duelo O sea, me ha ayudado a tu otro amigo A Saitama Un Brawl para mí Un Freezer para ti ¿Halas? Eh, sí Sí, donce Efectivamente Dejalo, jalo Ojo, eh Lo mejor es que está en japonés Ya Por eso estoy intentando traducir Aquí se acabó el tiempo Se viene ¡Uuuh! Y una sier No es rival, eh Final Flash Guapísimo Madre mía ¿En serio? ¿Va a detener el Final Flash? No, pero está guapo, eh Cine Cine Bof Bof I want to Can do me No comprende nada Yo intento traducir un poco Pero Poquita cosa, eh No me haga mucho caso Lo que mola son las peleas ¿Y él? Adiós, Saitama Saitama aún no ha lanzado ni un golpe, eh No ha hecho nada Bof Madre mía Pero este Hulk está chetado, no Lo siguiente Yo, mis expectativas de Budokate y Kaichi son estas, eh De la Sparking Zero son estas Mis Mis Me ha roto la columna Eso duele, eh Me agresionaste de Goku vs Super Man 6 o Canon de golpe Literal, eh, la Audi Ojo Ala, 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 ala Venga Buah Hulk aplasta, literalmente, dijo Ah, y lo mete en un agujero negro Ahí sale Blast Ala A ver A ver Ahí salió Blast, eh Ahí salió Blast, eh Madre Explosión ¿Qué está pasando aquí? Creo que estoy en medio de la batalla El agujero está justo ahí No tengo tiempo para pelear Buah ¿Y ahora qué? Hulk con Senkai Literal Hulk con Senkai Sentama está peleando Hulk solo contra aquel de monstruos verdes Seguro que están por esta dirección Goku vs Blast, sí, hombre Ala, 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 ala Goku contra Blast Dios Ala, 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 ala What the fuck ¿Qué está haciendo este chico? Es lo que dice La energía que está generando es mucha No lo sé Quizás pueda contenerla Si puedo contenerla Necesito hacerlo Algo así dice Oh, como mola, eh Como mola, tío Esto es épico, papus Pues sí, eh Ahí está Un cubito El cubito del Fortnite, gente Let's go El cubito del Fortnite, literal, eh ¿Cómo ha podido cerrar el agujero? Finos señores Un chiquito le gana Pero en siete noches Goku ve le gana Eso estaba muy cerca, dice ¿Por qué le enfoca las nachas a Blast? Las nalgas, será, ¿no? ¿Y ahora qué? Se viene Dí que sí Dime que se viene Saitama Dime que se viene Saitama Dime que se viene Saitama Me gustas ¿Quieres jugar un rato? Venga Acuéstate Acuéstate Me gusta Me gusta Mola Esto mola Y ahora ¿Y ahora qué? ¿Ya está? Pero hace frío aquí Madre mía Madre mía Tú Un estornudo, loco Y lo manda a la estratosfera, tú Ya es un torbellino Nah Nah, nah, nah Por la cara Ojo Ahora Goku tiene el Cagaste No lo toques No toques ese cubo ¿Qué? Algo ahí La cagaste Ahora Goku sale poseído What? 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 Se viene Se viene en cositis, eh Se viene en cositis No lo toques No lo toques No lo toques No lo toques